Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, hola. El día de hoy, como vieron en el título, vengo muy bien acompañada. Hoy me acompaña una persona muy querida aquí en este canal, que por cierto, cuando yo estaba poniendo las luces, tuve que bajar la cámara, luego me di cuenta que es que ella es muy chiquita y que la cámara estaba bien, en la que estaba chiquita era ella. Y a propósito de, miren lo que me puse para el video, esto lo compré en México, en Chinchenice, y esto me dijeron que era hecho a mano con una pintura de abeja o algo así, ¿no? Esto lo encontré para allá, para Yucatán, lejísimo, y de allá también traje los dulces que vamos a probar hoy. Ahora sí, ya mejor voy a parar de hablar y vamos a empezar. Y esta es la bolsa de dulces que yo traje de México, así que Hermidia, ¿está lista para probarla? Para probarla, pedirle a Dios que no me mate en este video, que quede aquí yo. Bueno, empecé por aquí. ¿Qué tal empezamos con estos tacos que yo les tapo? Porque a mí me gustan, pero empezamos con los picantes primero. Con los picantes picantes. Bueno, a salir, a caminar, camino malo, andarlo temprano. Ok, espere a que, espere a que, espere a que. Huele mucho picante. No coma mucho porque pica. Un chín. Sal. Sal. A mí me gustó, pica mucho. Y este es el más picante de todos. Mmm, ¿me gusta? Está bueno este, no pica mucho. No, deja que al picante le dé. Está bueno. No pica. Mmm, miau. Pica. No pica. No pica. No pica. No. Usted, usted comió de edad. Ah, ah. Que no le pica el taco, es más picante. Tiene picante, pero se va. Está bueno. Está bueno, dije. Mmm. Es un mango con chile. Yo traje dos presentaciones. Yo traje esta, yo la compré en el aeropuerto. Y también traje otras que son como más chiquitas. Está picante. No. Se le pica. Está picando. Vamos a ver si le gusta el mango con chile. A ver. Salud. 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 Está bueno. No es que pique ni que esté pa' malo. Es que a mí me gustó el sabor, porque se siente como muy artificiado. Esto se llama chiloca de tamarindo. Esto es como si fuera salami, me parece. Pero yo no sé qué es lo que es. Yo creo que pica. Yo también creo que pica. Que pica mucho. No, no sé si picará tanto. Huele. Huele. Ella está loca por ponerlo todo. ¿Le gustó? Está bueno. Bien bueno. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿A ella le ha gustado todo? Voy a probar un chín de leche. ¿De leche? Ah, porque le está picando. Para que se me ensuavice la leche. Para que le dé a lo que me parezca más picante. Yo no sé. Aquí yo compré esto, porque me pareció como sandía. Gomita de sandía. La sandía a mí me encanta. Pero no sé. ¿Cómo sería una gomita de sandía picosa? Vamos a probar. Pica, 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 salado, tiene todos los sabores, dulce porque es como comida de sandía, pero es salado. Salado, pero pica, dulce y pica. Aquí somos muy miedosos comiendo picante en este país. Pero yo sí voy a confesar que yo traje un picante extra, extra, extra picante que no lo he utilizado y también traje uno que se llama tají. Ah, que está allá. Que es para echarle como a las frutas y a todas las cosas. Yo estaba loca por destaparlo. Esto se llama chamoy. Es que son demasiados, no lo vamos a destapar todo. Dice que es una cuchara gigante de chamoy, así que vamos a probar esto. Mira, eso no va. Todo eso va. Ay, pero que demasiado. Yo logré destaparte un chín por aquí. Y por qué ustedes me miran, cómo hace su pedazo. Pica. Está bueno. Está bueno. Sabe a dulce de guayana. Es verdad. Dulce sabor a chamoy. Yo no sé lo que chamoy. Pero esto está bueno. Sabe como dulcito, pero es picante, como salado. Picante con un chín. No muy picante. Ajá. Como estoy tirándote lo dulce ahí, a la alcompa. Sabe como dulce, con salado y un chín de picante. Le encanta. Está bueno. Está bueno. Está bueno todo. Esto lo vamos a saltar, porque ya ese fue el mismo mago que yo traje del aeropuerto. Y esto, mira aquí. Ay, ¿quieres probar eso? Esas son de la gomita que tú comes. Sí, pero son diferentes. Estos son rollitos de tamarindo. Ah, esas sí son yo que pican. Ay, yo creo que sí. Estas son las picantes, de verdad. A ver. Prueba. A mí primero. Mira, ella sabe. Pica. Pica. Pica, ella si está como amarga. Ay, sí. La lengua. Ahora vamos a probar esto, que son unas gomitas enchiladas cubiertas de tamarindo. Ah, de cuántos sabores van a ir. Está bueno. Está bueno. Muy bueno. Este me gusta mucho. Y así yo no lo trajo con solo. Se llama Zumba Acidil. Y dice que pica. Un polvito mágico. Una, dos, tres. Y ya. Eso es como. Sal. 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 Esa es sal. Como sal combinado. Eso es bueno, pensártelo como el ensalado. Salud. Ah. Pulparito de mango. Usted como que no quiere terminar de probar todo lo que dice. Es mucho. No son tanto. Le da la punta media. Pero no es tanto. Como ella siempre lo ha probado primero, ahora me toca a mí. ¿Qué es? ¿Esto sienta bueno? ¿Así? Espera, que le va a empezar a salir pica. Mechima. Ah, sí. Pulparito hush. Es como que se sale por arriba. Por eso es que en México la gente ama picante. Porque es que a los niños desde chiquiticos le van dando todo dulcito de picante. Y van aprendiendo. Y van aprendiendo, aprendiendo. Ahora ya. Yo le voy a poner un clip ahora. En lo que yo destapo esto. Estábamos en el como un Tantan. No sé. Se llama. Zona 23. No sé. Algo así. Y compramos unos tacos. Y a Uisi se le sale un de alarma. A mi esposo. Te voy a poner alguna. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? Ah, sí. Sí. ¿Dónde se toma el otro? Ajá. Y un tequila. Oh, tío. Un tequila que yo sentí que me quemó el corazón. En serio. Y un solo chat de tequila México. O sea, no sé que yo estaba borracha. Sí. Pero cuando yo me paré estaba medio marejo. ¿Media tumbulita? Sí. Tiene un chiste picante, no mucho. Te está poniendo rojo hoy. O sea, le están saliendo las lágrimas. Es que lo que está pasando. A mí primero. Usted es el experimento. Ah, mire, ya sabe a mí primero. Está bien, la dos. Uno, dos, tres. Vamos. ¿Le gusta? Está bueno. Usted se lo encuentra bueno. Mentirosa. Hay mucho repetido, porque ya eso lo probamos. Sí. Eso no va. Estos que son tiritas de tamarindo, pero en otra presentación. Díganme ustedes, pero yo creo que esto no hay que probarlo de nuevo. No, porque lo probamos ya ese. Sí, probamos. Lo probamos ese ya. Vamos a probarlo. Probamos. Ah, no, mentira, ya lo he probado. Era ver que tamarindo tenía. Mira, eso está repetido. Usted se está quejando y aquí lo que quedan son ya poquitas cosas. Cuatro cositas. Esa qué. Esto lo probamos en el video pasado, yo creo, pero que el otro tenía como una salsa y este no. Creo yo. Vamos, si tiene una salsa, sí lo probamos. No, no perdimos. Esto se llama, es... Winkly. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia eso? Ah, está bueno. Pero ya está bueno, que lo comes todo. No, porque todavía faltan. Esta ya yo lo probé. Esto era una paleta mía y una de Wissy. La mía yo me la comí. Y esta quedó aquí, que era de... Agria. Agria, salada y picante. Esto se llama Luca Gusano. Esto quiere gusano. Ahí sale que ya la gente pone gusano. Ah, no, pues ya me lo probé, yo no. Ay, sí, no. Es mentira, nada más se llama Luca Gusano. No tiene gusano. Déjenme engañar a la abuelita, por favor. Señores, ustedes siempre me venían diciendo que querían que ella regresara, por eso yo se la traje. Esa mujer es diabética, ella no puede estar comiendo dulce. Me va a matar esta tata. Y está aquí hoy haciéndole el coro a ustedes. Así que denle like a este video. Para que sepan. Para que ustedes quieren que ella vuelva para otro video más. Que está arriesgando su vida. Estoy arriesgando mi vida regoza hasta morirme. Hasta morirse. Estoy complaciendo a ustedes, mi fan. ¿Sus qué? Mi fan. Este es una paleta. Está buena. Muy buena. Sabe a mango. Complicante. No es verdad. Qué raro. Lo voy a poner aquí. Yo quisiera ver en el momento de hacer el comprimiento. Vamos a probar de nuevo los tangis. ¿Le parece? La leche, no lo he probado. La papita, pero que usted me la probó ya. Sandía enchilada. Ah, sandía. Sandía no más. Que tramo, sandía. Me gusta la huele. No está duro. Mmm. Está buena. Esta es el bol. Esa también yo la quiero. Ahora, voy a recoger esto. Y nos vamos a comer un ente. Que más pica. A mi me encantó. Le pica. Beba leche. Le pica. Pica mucho. Señores, esto ha sido todo por el video de hoy. De hoy. Ya saben, la abuelita vino a aguantar todo aquí por usted. Así que espero que me den mucho like. Ay, ay, ay. Mucho, mucho. Quítale oscuro que eso. No fui yo que le dije que lo dijera. Compartan el video. Comenten. Comenten. Digan algo de su abuela. Ella es la abuelita de todos. ¿Qué le parece a ustedes de esta bendita abuela tan agitada? Lo quiero mucho. Lo amo mucho. Suscríbanse. Suscríbanse. Me dejan mi comentario. Allá abajo. Allá abajo. Espero. Diciéndole. Diciéndole. En que video. Ustedes quieren que yo regrese. Ustedes quieren que yo regrese. Lo quiero mucho. Suscríbanse. 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 Toda mi gente. Que yo tengo todo grabado de lo que hicimos en Cancún. Entonces ese video se los voy a subir. Pero también yo quiero saber si a ustedes les interesa ver eso. Me lo dejan allá abajo. O me dejan un like en este video. Para subirle ese video con todas las cosas que Wisi y yo hicimos. Me encantó México. Me encantó Cancún. Y yo quiero compartir esa experiencia con todos ustedes. Ahora sí. Yo me despido. Ya que ella se despidió. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por ver. A su abuelita. A su abuelita. Que los está matando. Muchísimo. Muah.